Bueno, Alberto, ¿cómo afrontáis el partido frente a Málaga, el 1º de este 2020, con cambios por lo menos allí, no solo por lo que han tenido las mismas cuantas jornadas, sino que además ahora juegan en otro pabellón y los tres últimos partidos en casa los han solventado con Victoria. Elius. Sí, pero los tres partidos en casa han sido hace mucho tiempo. Los últimos han sido fuera, han tenido problemas. Además, ganaron el de Alarco, fue el último que ganaron en casa. A partir de ahí vino el cambio de entrenador. El siguiente lo llevó Alfonso Carrión, el director deportivo, perdieron en Córdoba. Luego jugaron en un partido abrazado de la sexta jornada con el Barçalé ahí en Barcelona, que perdieron, se fue el último también de bastante, y luego perdieron también en Córdoba y en Barçalé. Bueno, no llevaron una buena racha, llevaron uno de cuatro los últimos partidos. Managas, un equipo recién ascendido, ha hecho ya, como el equipo que tenían en primera, tenía jugadores de prestigio, jugadores que habían jugado de Liga Sobal, han fichado tres o cuatro jugadores también de Liga Sobal. Lo que es el siete titular es un equipo muy potente, con Rudovic, Xavi, Castro, Vidal, en la primera línea hablamos de todo jugadores internacionales en sus países. Curro Muñoz o Portela, también internacional argentino, con el extremo izquierdo. Álvaro Armada, que está un chico de ahí de Maraga, genial en el pivote. Y Edu Moreno, jugador de aquí, que está teniendo buena temporada en el extremo zurdo, con Oliva, otro jugador muy veterano en la portería que ha jugado muchos partidos en la Sobal. Su equipo base está un nivel muy alto. Quizá le bajan un poquito las rotaciones, los cambios y posiblemente algún jugador de estos, Rudovic y Vidal sobre todo, tienen que hacer top de función de ataque y defensa y a veces les quedan los partidos un poco largos. Nosotros vamos ahí con todo el respeto al mundo, como siempre, con mucha ambición, con más ambición que nunca, porque hemos descansado bien, el equipo ha hecho los deberes y han venido fenomenal en todos los aspectos mental y físico. Tenemos todo el equipo, si no pasa nada en la ducha o por la calle. Cuando acabó el entrenamiento teníamos 16 jugadores y eso para nosotros es una emoción tremenda, porque es, no sé si la primera vez o si lo es, o hace como muchos meses. Y bueno, están todos con muchas ganas, el servidor se ha acoplado rapidísimo, muy bien, muy bien, muy bien, estamos súper contentos con él en todos los aspectos. Lo que ya esperábamos de él nos está sorprendiendo para mejor. Y Vicentín nos acaba de llegar, lo ha mandado seguro esta noche por Vía Express, que ha llegado a las 6 de la mañana a Barajas y bueno, el presidente, como siempre, que es digno de ponerle un monumento, pues nada, como salía a las 5 de la mañana de trabajar, le venía de mano y hasta Barajas a recogerlo para que llegara a entrenar y aquí lo había entrenado. Me imagino que se le ha echado una cabezadilla antes de que marchemos. Con lo cual estamos los 16 y eso para nosotros nos da mucha alegría. El equipo se fortalece, hay más competencias, se notan los entrenamientos, esta semana de entrenado increíble y vamos a ganar, vamos con la intención de ganar, con todo el respeto del mundo, pero queremos empezar fuerte. ¿Podría debutar en Netflix? Sí, va a jugar. Entonces va a los malos. Aquí son los 16 que van, salvo que pase nada, si no, no lo hemos hecho para estambar a la excursión. Nos falta la ropa, que nos la traerán en autobús y ya está. ¿Ya llevo la ropa? Ya tenemos la ropa. Ya está. No hay ningún problema. Tiene los papeles, ha preguntado. Si tiene que llevar todos los papeles, se los lleva a todos, para cambiar el vídeo blue y todo. Y ha preguntado si puede pedir la comida a Montalper para no pasar hambre, para el camino. Está bien. Está todo el lío, muy empabilado. Está... Va a jugar seguro. Bueno, va a jugar. Va a jugar, pero va a salir minutos seguro. Es un equipo quizás más individuales que colectivo, un poco distinto a, por ejemplo, a Caja Sur, con las características de algunos de los jugadores que tienen en el día son bastante desequilibrantes. Sí, sí, esto es correcto. Por lo que lares es que hemos hecho de ellos y lo que los hemos visto. Málaga es un equipo que juega antes que nosotros con los rivales, con lo cual venimos viendo todo el año. Y tal. Por ahora, con el cambio de entrenador, no han cambiado mucho la forma de jugar, porque los jugadores base, digamos, son gente ya muy hecha, muy experta, que hacen su juego. Y si estás despistado, pues, bueno, te pueden hacer mucho daño. Rodovic es un lanzador, con más inmobiliador en Liga Sobal, incluso. Y es un tío que, como le deja venir a lanzar, sobre todo en suspensión, en su trayectoria fuerte, pues, te crea muchos problemas. Tenemos que estar ahí muy vivos en defensa y estar muy centrados. Xavi Castro también, un tío que va muy directo a meter gol. Más luego las combinaciones de Vidal, sobre todo con Pivote, con su extremo. Es un diestro que juega a la derecha. Ha incorporado un jugador nuevo esta semana, Miguel Sío, procedente de Logar Coluña, el primer nacional. Que lo quieren utilizar de lateral y de extremo zurdo. Yo creo que más lo utilizarán de lateral y para defender el dos. Y, bueno, en base a eso, es un equipo que la defensa tiene que ser importante. Y es lo que hemos acentuado estos días. Más la entrada de Millatovic, que en defensa es otro tío que tiene que ayudar. Y dar un descanso a Pino y a Miguel. Y estar ahí muy centrados. Clave que defendamos. Los números dicen que en defensa somos bastante mejores que ellos. En números, en números. Y luego hay que demostrarlo. Si hay que ir a la cancha, hay que demostrarlo. En ataque estamos más parejos en estadísticas, digamos. Pero en defensa, el desequilibrio a nuestros favores es grande. Una jornada extraña, ¿no? Esto de los cuatro partidos abrazados. Sí. Pues así, luego no sabes ya cuándo juega. Porque este partido, el último partido de ellos de Málaga, ha sido en Barcelona con el Barça B, que era de la sexta jornada. Llega un momento que te pierdes un poquito. Pero bueno, nosotros tenemos ya ganas de jugar. Con entrenar simplemente hemos hecho un test de Soria, que era de los pocos que podíamos hacer. Porque los equipos de Sobal arrancan esta semana y no podrías jugar amistosos contra ellos. Y, pues bueno, a aprovecharlo. Yo creo que estamos bien. Héctor, el preparador físico, les hizo unos test que hacemos cada X tiempo. Los hicimos esta semana a ver cómo estaban, a ver si el descanso fue excesivo o llegaron con mucho turrón. Y la verdad que los test fueron fantásticos y se nota en el día a día. Solo está cansado Javi, pero Javi nació cansado y vive cansado. Y es muy bueno siendo cansado, o sea que vale más que siga estando. A dos puntitos nos podemos poner de cine. ¿Cómo no juega? Bueno. Si sigues jugando un par de semanas, igual pillamos. Bueno, nada, dos a lo nuestro, a lo nuestro, a crecer. Y tenemos el reto muy grande que si queremos ser ambiciosos en casa estamos siendo muy sólidos. Y eso hay que mantenerlo. Y tal como está la gente ahora y la gente que viene, lo que te empujan, es muy complicado que algún día nos salga mal, pero hablarnos en casa se está empezando a poner ya muy complicado para el que viene. Pero si queremos la gloria, la gloria gorda, fuera de casa tenemos que ser más sólidos. Estamos muy descontentos de los últimos tres partidos que hemos hecho fuera de casa. Y queremos solucionarlo, queremos volver a la línea del principio, de fuera de casa, con más ambición. En Zaragoza ganamos por la mínima, mereciendo quizá menos. En Bordil se empatamos también sufriendo. Y en Zaragoza acabamos perdiendo, porque estábamos en el camino equivocado, fuera de casa. Pues ahora queremos variarlo, aprovechar esto, recuperar jugadores. Que alguno me hizo un esfuerzo sobrehumano para aguantar los últimos partidos y ser más ambiciosos fuera de casa. Yo creo que todo el equipo tiene muy claro que vamos a Malaga a ganar. Yo creo que eso está clarísimo, nadie tiene la menor duda. Alejandro, esta es la idea, ¿no? Leccionados en ganar fuera de casa y mejorar. Sobre todo mejorar dando esa buena imagen y mejorando en muchos aspectos técnicos que no han salido, como decía Alberto, en esos tres últimos partidos. Sí, sobre todo esa faceta de salir fuera, pues hacer un partido más sólido, ¿no? Porque ya venía lo que decía Alberto. En estos tres últimos partidos ya que ganamos, ya fuimos ahí jugándonos, ¿no? Después en Bordeaux, una primera partida desastrosa y después la reventamos un poco. Y ya, pues fue el castigo del carno en el segundo. Pero bueno, ahora la gente está bien. Como decía, 16 jugadores es súper importante, sobre todo para competir fuera. Porque si uno no te agredía, metes a otro y metes a otro y ya está. Y es eso. Coger una buena recha afuera, que es lo que nos va a dar lo bueno. Si nos dedicamos a los partidos de casa, pues no vamos a quedar ahí. Si queremos esperar algo más, tenemos que empezar a competir fuera. Volverse a no tener un equipo muy motivado, ¿no? Empieza el año, cambio de entregador, necesita su primera victoria y ellos se juegan. Han puesto este partido a entrada gratuita, o sea que va a tener un equipo muy motivado. Sí, sí, entrada gratuita y pabellón ahí, no sé, desde ahí. ¿Más pequeñito? Una pequeña cerrada, ¿no? Tiene otro mundo en hombras. Sí, sí. Cuando nos salgan en el monstruo y vamos a jugar a chelva un día. Sí, vamos ahí y ya está. Pero bueno, no, sí. No, 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 no. Nosotros dependemos de nosotros mismos, de lo que hagamos bien o lo que hagamos mal. Si comentamos muchos esfuerzos, pues los equipos nos ganan. Si jugamos como tenemos que hacerlo, como sabemos en hacer en los entrenamientos y como sabemos hacer en casa, no nos ha ganado. ¿Qué sensaciones estás teniendo? Porque al final del 2019, en teoría, que es historia, es un poco traumático para ti. ¿Qué sensaciones has tenido esta semana? Bien, bien, la verdad que bien. Sobre todo empezamos, empezamos el día, al empezar el día 2, pues ya veníamos con el trabajo de Navidad y la verdad, lo único adaptarse a la pista de abertura. Que las piernas sufren un poquito, pero sí, nos adaptamos bien. Después en el sol y el que fuentes para ver las sensaciones, cómo estábamos y todo eso, pues yo creo que todo el mundo se fue contento. Y después esta semana fue el día, fue un par de entrenamientos más de lo normal, pero la gente responde muy bien y la gente está lista.